Señor Ministro del Interior, Señor Ministro de Defensa, Señora Ministra de Salud, Señor Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Señor Comandante General de la Policía Nacional, Señor Jefe del Comando Conjunto, Señores Comandantes Generales de la Marina, el Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú, distinguidas autoridades, miembros de esta institución, familiares de los efectivos de la Policía Nacional del Perú. Señoras y señores, al conmemorar hoy el trigésimo primer aniversario de la Policía Nacional del Perú, rendimos homenaje a una institución tutelar del Estado, cuyos orígenes en realidad se remontan a los inicios de la República, cuando los padres fundadores decidieron dotar al país de una fuerza que garantice la paz, la seguridad y el orden interno. Desde sus inicios como Guardia Cívica en 1821, esta institución siempre estuvo al servicio de la patria. Por eso, este acto de celebración debe permitirnos mirar el pasado reciente y el pasado distante, para ver cuánto hemos avanzado, qué lecciones hemos aprendido y cuáles son los desafíos que tenemos de cara hacia el futuro. El Perú de hoy no es el mismo de hace 198 años. Los mayores retos del pasado estaban ligados a la consolidación de la naciente República. Hoy, con una población mucho más numerosa, tenemos el deber de llegar más cerca y de manera más efectiva al servicio de los ciudadanos y recuperar la confianza de la población en sus instituciones. Por eso, quiero sumarme al mensaje que hemos podido apreciar en el video proyectado hace unos momentos en que destacados representantes del deporte, las artes, el periodismo y otras áreas expresan sus un saludo a los buenos policías en su aniversario. En este mismo instante, miles de policías cumplen su misión con valentía y honor en nuestro vasto territorio, en pueblos y ciudades, en zonas de emergencia, zonas de frontera, en las carreteras, llevando la presencia del Estado a quienes más lo necesitan. Quiero destacar especialmente los casos defectivos que tuvieron que asistir en algún parto de emergencia a una madre que no llegó a alcanzar a un hospital. Son esos actos donde el espíritu de la policía sale a la luz, siguiendo el ejemplo valeroso de efectivos que vistieron y honraron el uniforme de la institución a lo largo de su existencia. Estos son los policías que nos enorgullecen como país, como aquellos miles de efectivos, hombres y mujeres que brillaron internacionalmente con el impecable manejo del orden y la seguridad durante los Juegos Panamericanos y recientemente, la final de la Copa Libertadores. La Policía Nacional es hoy una institución que crece y se proyecta poniendo por delante los intereses del Perú, siempre al lado del pueblo, brindando un servicio oportuno, eficiente y humano. Pero debemos ser firmes y coherentes. El juramento de servicio es una promesa que no admite dudas ni vacilaciones. Respaldamos plenamente a los buenos policías, pero somos y seremos implacables con los malos elementos que deshonran a la institución. No, ningún cambio será posible si mantenemos dentro de la policía a personas no idóneas para esta delicada función. No basta con haber cumplido los requisitos para ingresar y salir de la escuela. El policía debe ser ejemplar siempre, incluso más allá del último día de su servicio. El enorme esfuerzo que el país reconoce de miles de policías que cumplen abnegadamente su labor, no puede verse manchado por los malos actos de unos pocos que no merecen portar el uniforme de Mariano Santos Mateo. Los dos principales problemas que afectan a la ciudadanía son la inseguridad y la corrupción. Y en ambos problemas la policía tiene un rol fundamental. Somos conscientes del enorme trabajo que debemos cumplir en ese sentido. El compromiso de mi gobierno con la Policía Nacional es claro y firme desde el primer día. No sólo estamos fortaleciendo a la institución, sino entregándole mejores herramientas y condiciones para que puedan cumplir con eficiencia su misión. Durante estos 20 meses de mi gestión, hemos acompañado a la institución en la inauguración de varias nuevas sedes policiales, como la reciente entrega del Complejo Policial Río Negro en la provincia de Satipo, región de Junín, que con sus 2.626 metros cuadrados cuenta con espacios de investigación, salas de interrogatorio, de reconocimiento y retención, además de áreas para juzgados de paz y operadores de justicia, como debe ser trabajando de manera integral como Estado. También estamos renovando el parque automotor con vehículos modernos, especialmente acondicionados para cumplir funciones policiales y con las herramientas necesarias para que la presencia de la policía en nuestras calles sea más amplia y efectiva. Antes de fin de año, entregaremos los 900 patrulleros que serán enviadas a los diferentes comisarías para reforzar la vigilancia en las zonas más convulsionadas y estar más cerca de los ciudadanos que necesitan protección. Como la atención de la salud es muy importante, estamos próximos a concluir, como nos comprometimos el año pasado, el moderno hospital que estará a disposición de toda la familia policial. Asimismo, este mes de diciembre se incorporarán 6.100 suboficiales de la Policía Nacional del Perú, quienes se sumarán a los 6.000 egresados en junio pasado. Antes de fin de año, tendremos más de 12.000 nuevos efectivos y el próximo año, 2020, egresarán otros 7.000 efectivos. Esto significa que en dos años, 2019 y 2020, nuestro gobierno incorporará a cerca de 20.000 nuevos policías para reforzar y garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad de todos los peruanos. Más allá de las mejoras materiales, el componente esencial de la policía es y seguirá siendo el recurso humano. Ustedes, los policías, necesitamos efectivos con responsabilidad y vocación social. Ustedes son la defensa de la ciudadanía frente a los enemigos del país, como la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción, la violencia contra la mujer. Hoy, más que nunca, renovamos nuestro firme compromiso de construir un país más seguro y confiable, un país que avance en el fortalecimiento de su democracia y sus instituciones, en el cierre de brechas sociales y en la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos. La lucha frontal contra la corrupción y la impunidad ha sido, es y seguirá siendo el eje central de nuestro gobierno. Nada perturbará este objetivo, porque es un objetivo de todos los peruanos. Seguiremos luchando de manera resuelta contra este flagelo, con la autoridad, la honestidad, la transparencia y la vocación de servicio que siempre nos ha caracterizado. Queridos policías, deben saber que esta carrera demanda, como lo han demostrado, sacrificio, compromiso y lealtad. Estoy seguro que continuarán desempeñándose con profesionalismo y honor para fortalecer y engrandecer aún más a esta, nuestra institución. ¡Vivan los grandes héroes de la policía! ¡Viva! Viva la Policía Nacional ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.